¡Suscríbete al canal! El primero fue un proyecto que se llamó Sin Rastro, 16 capítulos de la ciencia ficción con amor, que protagonizó Danilo y Adriana Luvier, por eso hoy ellos vinieron a ser conductores. Y bueno, este de 120, pues realmente es un gran reto, ¿no? Mantener a la audiencia a 120 horas todos los días, pues es un gran reto. Es un gran reto, pero seguramente muchas familias se van a sentir identificadas porque siempre hay una mamá que con los hijos hombres es así como la del personaje principal. ¿Es de ese tipo de mamás? Así es. Martina es esta implacable mujer que aparte, viuda, cuatro hombres, varones, autotransportes, la empresa, pues no podía ser de otra manera. Y con estas tradiciones y valores que siempre nos quieren reforzar y que creo que llega una edad en la que nosotros tomamos unos y soltamos otros, y otros que seguimos transmitiendo a nuestras nuevas generaciones. Señora Silvia, ¿es así usted como suegra? No, no, para nada. Mira, yo solamente tengo un hijo varón y he tratado de que tenga mucha libertad, pero a veces sí me escucho, lo digo, digo que no, pero luego me escucho y sueno como esa señora, como Martina, sí. Dice, sueno así, pero no quiero ser como ella. Exacto, pero ahora sí que creemos que no, pero sí somos, sí somos. Así uno diga no, por ahí por debajito el cuerda va fluyendo, aunque uno no lo quiera. Así es, así es. ¿Algún reto en particular en esta producción que dijeran, wow, no pensamos que lo fuéramos a superar? Todos, yo creo que todos, todos son retos, todos son retos que los personajes sean entrañables, que la fotografía les guste, o sea, estamos poniendo todos los ingredientes. Entonces, si hoy me preguntas, todo es un reto hasta que la audiencia nos empiece a decir qué espera. ¿Qué viene, qué más viene? Exactamente, exactamente. Señora Silvia, pues muchas gracias por habernos acompañado en el Capitalino, no le quito más tiempo para que siga visitando y siga promocionando Eternamente Amándonos, y por favor una invitación a que no se pierdan esta producción. No se pierdan Eternamente Amándonos, el viernes 27 de febrero a las 4.30 por las estrellas. Gracias Capitalino por estar hoy con nosotros. Nos vemos, chao. Eternamente Amándonos, el viernes 27 de febrero a las 4.30 por las estrellas.